¿Cómo te llevas con tus otros compañeros de la música urbana? Con todos me llevo bien, la apuesta, él no podría decir con cuál me llevo mejor y todo, es con todos me llevo bien. ¿Pero hay alguno que admires más, por ejemplo? Al Pablito, al Pailita, lo valoro igual, que lo conozco ahí. A ver, hablemos del Pailita, ¿cómo es? Él me habló un día para sacar un tema y yo le cobré el featuring, cara de palo, ¿andá la volada buscando plata? Y le empezó a ir bien, pues, y yo le hablé, pues, le dije, oye, hay que hacer un temita, alguna guapa. Y ahí empezó el Dímelo Más. O sea, tú estuviste en los inicios de Pailita y él en los tuyos. O sea, fueron compañeros de partir como por primera vez con una canción que pegó muy fuerte. Sí, incluso ni siquiera nos dimos cuenta que el tema se fue pegando, si lo sacamos así y después, oh, tendencia, después pa... Y después yo quedaba loco que lo premiaron como tres veces el tema. Y de tus temas, ¿cuál es el que más te gusta? El me quieren y me odian. ¿Y eso por qué es tu favorito? ¿Te sientes más entequitado? Porque lo canté en el momento más fome de mi carrera. Oye, y con tus otros compañeros, por ejemplo, tú dices, dentro de los que más admiras también a Pablo Chile. ¿Cómo es la relación ahí? Bien, 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 bien. Lo conocí con el remit del meter en envidia, ¿sí o no? Sí. Y, no, como si no hubiéramos conocido de toda la vida, lo que está. ¡Gracias!